qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de este porsche cayenne que bueno si alguien está cansado de su aburrido es lluví pueden comprar este porsche cayenne y bueno está luciendo orgullosamente la famosa decoración de la de la compañía tabacalera inglesa rotmans de los 959 del rally dakar y bueno este mismo cayenne pide salir a la aventura y bueno hablemos un poco de aquello bueno bueno la historia de porsche en competición tiene alguna de las mejores decoraciones de la historia como sabemos la firma alemana lo sabe y es por ello que ha ido que ha ido recuperando alguna de ellas a modo de homenaje por ejemplo en una de sus últimas participaciones en las 24 horas de alemán pero los colores de la tabacalera británica rotmans que también han permanecido en la memoria colectiva de su vínculo bueno con los con los autos fórmula 1 del equipo williams en los años 90 no sólo se recuerdan por los porches 956 962 sino también por aquel 959 que venció en el rally paris dakar del año 1986 un deportivo que podría considerarse como el precursor de los SUV de hoy en día bueno claro claro si se quedan enamorados de este modelo sentimos decir que no resulta nada más sencillo hacerse con uno de ellos hoy en día no obstante en vez de eso hay que proponer otro porsche con buenas actitudes aptitudes soft road la misma la misma decoración mítica de la de la tabacalera rotmans y un precio mucho menor bueno se trata de un porsche cayenne turbo de 2005 que luce así de aventurero y ahora está en venta bueno sale a la vista de lo más llamativo que de este modelo es su librea de la ya mencionada rotmans pero con pero su creador afortunadamente no se quedó en lo estético sino que buscó al crear algo digno un digno sucesor de esos 959 bueno eso se ve en detalles como su suspensión que está más grande y ajustable en altura acompañada de nuevos frenos ruedas todoterreno nito nito rige grappler y llantas de rally braille de 17 pulgadas que incluyen una quinta unidad de repuesto montada sobre el techo donde se encuentra un por un porta equipaje con luces auxiliares de tipo rally como en el modelo original 959 bueno y así así mismo otras cuatro luces están instaladas delante de la rejilla delantera bueno el encargado de mover todo esto es un bloque turbo alimentado tipo b8 con una que tiene una potencia de 450 cb más que suficiente para mover con soltura este suv transformado en todo terreno que también cuenta con otros añadidos como un escape modificado o un interior con el lujo propio de la marca posh como tapizaría de piel y un sistema de audio de la marca bose bueno lo pero lo mejor de todo es de todo esto es su precio el modelo se ofrece actualmente a través de la red social facebook aquí tal enlace con un precio de venta de 16 mil dólares algo así como 14 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao